Música Hoy aprenderemos acerca de la formación de las monarquías europeas de España y Portugal ¡Hey! Pero primero, la pregunta misteriosa Donde tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema Escribiendo aquí abajo en los comentarios la respuesta que tú creas correcto ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Qué nombre recibieron las batallas de diversos reinos cristianos Que pretendían recuperar el control de la península ibérica de los musulmanes? Presta mucha atención a la clase y averigua si acertaste Y no olvides darle like, compartir y suscribirte Y ahora sí, comencemos con la clase ¡Hey! Hola chicos, qué gusto verlos de nuevo por acá Como bien sabes, estaremos aprendiendo un poco más sobre la historia del renacimiento En el video anterior aprendimos que se fortaleció la producción agrícola y el comercio Esto trajo consigo mayor crecimiento de la población Además de que se impulsó el arte, la filosofía, la ciencia, las invenciones Y se fundaron los primeros bancos y las primeras universidades Hubo realmente mucho avance después de la crisis de la peste negra Pero seguían teniendo muchos problemas respecto a la higiene y a los constantes conflictos bélicos Ahora bien, un fenómeno político que transformó a Europa entre los siglos XIV y XVI Que si bien en ese entonces no existían los estados-naciones Es decir, lo que hoy conocemos como los países Sino que existían pequeños reinos, principados, ciudades autónomas y señoríos independientes Ya sabes, algo como el feudalismo Pero en este periodo, entre estos dos siglos Se inició un proceso de unificación de territorios Y concentración del poder bajo la autoridad de diferentes monarcas De manera que en los territorios donde había varios gobernantes Ahora solo habría un solo gobernante Pero a ver, a ver, a ver Desmenucemos la historia en partes Iniciemos primero con España y Portugal Verás, durante la Edad Media Diversos reinos cristianos disputaban a los musulmanes El control de la península ibérica Que con el paso del tiempo Casi todos se unieron bajo el liderazgo de Castilla A estas guerras se les conoce como la Reconquista Finalmente, en 1492 Los reyes Isabel del Reino, Castilla y Fernando de Aragón También conocidos como los Reyes Católicos Conquistaron Granada Que era el último territorio de la península Bajo el control musulmán La integración de España se completó años después Cuando el nieto de estos monarcas llamado Carlos I Heredó la corona Y con él España se convirtió en una gran potencia Que extendió su dominio a otras partes de Europa E incluso al continente americano Y a las Islas Filipinas en Asia El poderío del Reino sería consolidado por Felipe II Durante la segunda mitad del siglo XVI Por otra parte, Portugal consolidó su independencia como reino A finales del siglo XIV Donde inicia el proceso de exploración a las costas de África Y el océano Índico Que era la era de los descubrimientos Impulsado por los reyes Enrique el Navegante Y Juan II Con lo que Portugal se convierte en una potencia mercantil Hacia mediados del siglo XV Y como dato curioso España continúa siendo gobernada por una monarquía Pero eso ya es otra historia Y bueno chicos Hasta aquí la clase del día de hoy Espero hayas aprendido muchísimo Acerca de la formación de las monarquías europeas de España y Portugal Recuerda escribir aquí abajo alguna duda o dato curioso que tengas sobre el tema Porque aquí nos encanta aprender Y entre todos te leeremos Muchas gracias por darle like, compartir y suscribirte Porque gracias a eso Cada vez somos más en la clase En fin chicos Es un gusto aprender con ustedes Cuídense mucho y nos vemos en la próxima Adiós Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ha 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 ¡Ahhh!